Muy bien, estamos en Espejos de Line, parte 6 del esplay. Continuamos. Todo despejado, Walker. Preparaos, nos vamos. ¿A dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya. Desde donde ver kilómetros a la redonda. No more water. Allí, la torre más alta de Dubai. Allí es donde vamos. Está súper lejos, ¿no, mancha? Está atado por el culo. Walker, tenemos que hablar de lo que ha ocurrido. Llamamos la atención de Conrad. ¿De qué hay que hablar? Nunca antes te había visto así. Estoy bien, Adams. No podemos darle la espalda a lo que hemos visto. No nos iremos de Dubai hasta que evacuemos a los supervivientes. Tan solo tienes que fiarte de mí. Me fío de ti, Walker. Pero no estoy de acuerdo. Bien, punto de control. Estoy durando súper tarde. Porque... que jugar. Parece que se oye un tiroteo. Ahí de la... Joder, si me oye alguien. Soy Riggs. El 33 nos ha tendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. ¿Riggs? Joder, tío. Will se lo contó al 33. Es culpa nuestra. ¡Salve! ¡Toje el RPG! ¡Que retroceda! ¡En movimiento! ¡Allá voy! ¡Quiero más recorrer! ¡Salve a Riggs! ¡Los flanquean! ¡Más insurgentes por la retaguardia! ¡Insurgentes no! ¡Deltas! ¡Revito contacto con los deltas! ¡Seáis quienes seáis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡El rayo hay sus dudas! ¡O lo menos! ¡Vienen tropas por esa colina! ¡El enemigo se mueve! ¡Cuidado! ¡Los flanquean! ¡Tú te sueños, cabrón! Se vería muerto, tío. No me ha disparado, tío. ¡Muchas gracias! No estamos nada aquí. Parece que se oye un tiroteo, ahí delante. Si me oye alguien, soy Riggs. El 33 nos ha atendido una emboscada. Necesito ayuda de inmediato. Riggs. El tiro. Se lo contó al 33. Es culpa nuestra. No, tiro para nada. Dios, que nos mueren, tío. No hay, tío. No sé qué pasa. Son fuertes. Vale, aquí tienen balas. Dos balas para nada, eh. Dos balas, tío. Uno se mueve. Uno se está descubriendo. Nada, cero balas. Dios, me que es sin balas, de nada. ¿En serio? ¿Me que es sin balas? No puedo creer, tío. Ya, tío. Que ahora, tío. Es el último que queda. Venid aquí. Madre mía, tío. Cero balas de todo, eh. Cero balas. Bueno, pues nada. Pues nada, pues. Vamos, amor. Ya ha pasado lo peor. En marcha. A ver. Ejecuta bien. Oh. Que cojones esperáis. Que cojones. Que cojones. Que cojones. Que cojones. Capitán Walker. Jeff Riggs. Vamos, entrad antes de que un francotirador os vuele la cabeza. De nada. ¿Cómo? Por si no te has enterado, te hemos salvado el cuello. Que boquita tiene, capitán. Es el sargento Lugo y tiene razón. ¿En serio? ¿Y dónde está el agente Gul? Él no sobrevivió. Supongo que no puedes salvar a todos. Diría que me debéis una. La charla típica de la CIA. ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? ¿Tienes un plan además de matar a todo el mundo? Claro que hay un plan. Agente, ¿cuál es tu misión? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad. Íbamos de camino cuando nos bloquearon. Mi misión, capitán, es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33. ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto. El agua es la clave de todo. ¡Mierda! ¡Granada! Han roto un cristal, una granada. Lo veo. ¿Es Riggs? No, son Deltas. ¿Y dónde está el viejo? Aquí mismo. ¡Hijo de perra! ¡Vas a morir! Vamos, me estás retrasando. Bueno, pues... Aquí vienen, chicos. ¡Disparad! Traballo. Los otros tres. Y lo arrastro. ¡Para caer! ¡Parece un buen plan! ¡Voy a recargar! ¡Para disparar! ¡Me cubriré! ¡Francotiradores! ¡Sí, eso es! ¡Mantenedlos entretenidos! ¡Voy para allá! ¡Pone tiempo! ¡Demo! ¡Demo! ¡Hostia! ¡Demo! 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 ¿Qué enemigos has puesto? ¡Matadlo! ¡Os tiras en el tejado! ¡Cuidado! Se han muerto, tío. ¿En serio? ¡No lo menos! ¡Cuidado! ¡Se nos están acercando! ¿En serio? ¿Por aquí? ¡Granada enemiga! ¡Corre, corre, corre! ¡El enemigo se muere! ¡Mierda, necesito cobertura! ¡Le di! ¡Mierda, necesito cobertura! ¡Oh, gordo! ¡Viene un pasado! ¡Cegadora! ¡No va a pegar, hombre! ¡No va a pegar! ¡Viva! 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 ¡Ohh! ¡PESAO BATIDO! ¡Viva! ¡Ya no hay peligro! Cuando estéis preparados, venid a verme a la cocina. ¡Cocina! ¡Yo pillo munición, tranquilamente! ¡TANQUILAMENTE! ¡TANQUILAMENTE! ¡PALLA! ¡PALLA! ¡UN FILTA! ¡NOTRE! Está bastante jodida. Uy, dispara en caer. Mucho ojo. Tenemos compañía. King osa. Cubierto. Hostia, no corre. No, no, no. No, no, no. Uf, rabia, tío. Me disabó el puto cuello, tío. Es sencillo. Dios. No te aguas, tío. No te aguas para nada. Vamos a lanzar un poco. A ver si hay munición. Cosa que... Ah. No quiero... Oh. Y munición. Ocho balas, pero... Vamos a ver. Ahí está, chicos. El coliseo acuático de Dubai. Según mis cálculos, hay unos 170.000 litros de agua tras estas paredes. Es el corazón de Dubai. Sí. Estírpale el corazón y la bestia por ira. Ya lo vas pillando. Mis hombres intervendrán cerca de la puerta principal. Harán que el 33 vaya hacia otro lado mientras nos vamos por detrás. Usas a los lugareños como señuelos. ¿Entienden el significado del sacrificio? Es valida al parda. Está cerrada. Mierda. No se han encontrado. ¿Cuál es el plan, Riggs? Contenedlos. Voy a abrir la puerta. Eh, eh. Hay que aguantar. Dejadlo. Tenemos problemas más graves. No me digas. Unen pocos, eh. Ya. 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 Cuidado. Se nos están acercando. Más. Ok. Más. Detecto una frecuencia hostil. Escuchemos. Ok. Ok. Deja. Bien cascos, eh. Estas son más joyos, eh. Estos son más joídos, déjate. ¡Uff! Estos son más joídos, eh. Me quedas en bala. Por cierto. Estos son mucho más joídos. Bueno. F90. ¡Bien! 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 Una micro. ¡Distraemos un momento! Esto me ha dado a di. ¡Dulces sueños, cabrón! Es el pelotón Zulu. La solución final del 33 a todos sus problemas. Dios, hay un huevo, tío. Joder, que más, aguantad un montón, tío, se jodió. ¿Esto? ¡Ah, tío! Que guay. Ejecutar. Munición, por favor. Ejecutar. Munición por la cara. Oh, anda. Qué jodido de munición, tío. Vamos a anotar. Hay unos aparcamientos bajando las escaleras. La leche. ¿Pero a qué esperáis? ¡En marcha! Escucha, no pienso llevarte de la mano. Sí, sí. Lo que digas. Un momento. Ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. Qué raro, ¿verdad? Aquí llegan. ¡Fuego! ¡Dentes en el garaje! ¡Al ataque! ¡El enemigo ha bestado! ¡Joder! ¡Ha cubierto! Por el lado. ¿Ah? Uy, sí. Hostia, hay gente que hay ni un joder. ¡Vale! Voy a por él. Un tío con escopeta en acción. Ahí está... Ahí está. Aquí está Teenage resistance. País, bien. Y� ... ¡Ah! Y ya está. Dios, son unos ninjas. ¡Hostia, un gordo! Voy a morir, ya está. Es que los gordos están rotos, tío. Joder. El Aquarium. Coroseum. Un momento. Ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. ¡Aquí llegan! Es que aún les sorprende. ¡Vamos! ¡Listo de perro! ¡Listo de perro! ¡Tenemos un respeto! ¡Listo de perro! ¡Listo de perro! ¡Está bien! ¡Listo de perro! ¡Listo de perro! ¡Qué maldito sea! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Listo de perro! ¡Mi patio! ¿Por qué soy tan gilipo de enviarle a él? O sea, ¿en qué momento me parece buena idea mandarlo a él? Es que en qué momento me parece buena idea mandarlo a él, bueno, es como los gilipollas. Un momento, ocurre algo. ¿Qué pasa? No estamos solos. ¡Aquí llegan! ¡Jueva! ¡Contacto captado! ¡Joder! ¡Concubierto! ¡Mío! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se acerca uno con la esculpeta! ¡Pues le he dado! Tengo que aguantar, ¿eh? ¡No! ¡Miramos siempre! Tengo que ir con las balas, tío. Las balas son jodidas. ¡Mierda! 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 Hay que ahorrar balas. Un gordo, ¿eh? ¡Tanqui, tanqui! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada posible! ¡Ponte en pie, escoltado! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pesado sois! ¡De verdad! ¡No corras! ¡No! ¡Có! Las granadas, tío, no jodidas. Porque, macho, las tiran al hueco. Y, claro, mis compañeros son gilipos, no las esquivan. En fin, llevan cinco veces ya. ¡No estamos solos! ¡El enemigo avistado! ¡Juego! ¡Joder! ¡Al cubierto! ¡Joder! ¡El abatido! ¡Voy a recargar! ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy atrapado! ¡Mierda! Vale, aguantamos. ¡Y vamos a granadas, tío! Vale. ¡No! ¡No! ¡Problemos! ¡Uy, bueno! ¡Puntería alto! ¡Ahí está a punto, eh! ¡Ahí está a punto, eh! A ver si viene el gordo. ¡No te da mucho más! ¡Ahí está, vamos a cambiar de montería! Vamos a pillar las granadas. Calmentación. ¡Una granada! ¡Dos! 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 ¡No! ¡No jodas! es que venga esto gasta balas y da gusto esto es lo que pasa vamos a ver esto es algo que es un poco bueno yo creo que es algo que está ahí creo que es un muero creo que es que es un muero madre mía vamos a ir aquí están llenos de aranjo el joven va a derrotar agachados procurad no ponernos a tiro cuidao eh que conductas tío me estoy atrapado están disparando como locos no 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 ni yo pero ahora mismo riggs y sus hombres son los únicos que no intentan matarnos no 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 ah n la no no se ni no Muy bien. Ninjas. Muerte, hombre. La munición está jodida la cosa, ¿eh? Devontemos. En marcha. Ando en movimiento. Llega otro grupo. Esto aún no ha acabado. Corto enemigo, hostia. Todo el mundo quiere matarme. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Quién fue el listo viejo? Todo el mundo. ¿Dónde están los enemigos? Todo el mundo. Todo el mundo. Me ha disparado, tío. ¿Qué? ¿Quién me ha disparado? ¿Abajo? Uno con escopeta. Dice que no los veo, tío. Está ahí, tío. ¿No lo veis? Ya. Oh. Creo que lo ha muerto. No, no. No, no. No, si ya lo sé. Pero hay que bajar, ¿sabes? Como que ninja. No entiendo de verdad. Estoy muy viejo para esta mierda. Que ninja, tío. No, no. Punto control. Con más gente, en serio. Tío, hombre. Vale. Avancemos. Hay que llegar ya, eh. Hay que llegar ya, eh. ¿Cobertura? Bien. Cojamos esos putos camiones. ¿Que quieres morir? No, se acerca un enemigo. ¡No! ¡No! ¡No, no, un brenado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Volados. Vale, ya está. Ya está. ¿Cóldis? Vaya, es increíble, salís vivos ¿Dónde te la vas? Si quieres salir así, toma esto No te la vas Daos prisa, gente Estamos a punto de doblegar la ciudad Hasta la próxima ¿Quieres que me lo cardio? Prefieres hacerlo tú mismo Si salimos vivos de esta, es tuyo Esto conlleva un precio a cualquier Espero que estés dispuesto a pagarlo Punto de control, esta parte es joven Robar agua, parte 2 Esta parte es muy joven Esta parte le cuesta un montón Me cuesta un montón Pasar esa parte Me costó bastante ¿A que es mío? No podemos pararnos, estamos expuestos Vuelvo a abrirme, pasa Pero tienes que contenerlos ¡Miro! ¡Alande! ¡Ya casi he acabado! ¡A lo hemos sufrido, baja! ¡Sí! ¡Agarraos bien! ¡Wow! ¡A lo hemos subido! ¡No me digas! ¡No me para también! ¿Qué está? No, no, no. Por esto morir la otra vez, por los cambios tío, que están en un huevo. Ahí ya está, pues me costó un montón pasar esa parte tío. Me costó un montón. En cuatro días, esta ciudad empezará a morirse de sed, como Riggs quería. Es por tu culpa, Walker. Has sido tú, no yo. Solo. Así que nada, gente, vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo voy a un ratillo jugando y es muy tarde, la verdad. Así que nada, pues os ha gustado, vamos hablando. Adiós. Adiós.